El tiempo chiquita, cumplea, cumplea, cumplea. Como era un día, no comienza otro, hoy no te he visto. ¿Dónde andarás? ¿Con quién estarás? Dulce amor mío. Como era un día, no comienza otro, hoy sigue mi partidio. Pensando que tú ya no me quieres, ya no te interesa. Pero no importa, yo siempre te esperaré. Pero no importa, yo ya te encontraré. Para decirte que yo te quiero, hoy como siempre. Pasado, pasado, que te sigo amando. Mi corazón solo te quiere a ti, por ti vive y muere. Pero no importa, yo siempre te esperaré. Pero no importa, yo ya te encontraré. Para decirte que yo te quiero, hoy como siempre. Pero no importa, yo siempre te esperaré. Pero no importa, un día te encontraré. Para decirte que yo te quiero, hoy como siempre. Yo siempre te amaras. Pero no importa, yo siempre te esperaré. Pero no importa, un día te encontraré Para decirte que yo te quiero Hoy como siempre Pero no importa, yo siempre te esperaré Pero no importa, un día te encontraré Para decirte que yo te quiero Hoy como siempre Para decirte que yo te quiero Hoy como siempre Hoy como siempre